Y allí cumplimos nuestra misión El tiempo entretene una curación Y el misterio de la creación Pues estamos de vuelta con tu poder personal Un camino hacia la autorrealización con un gran, gran tema Y el tema de hoy es cómo aman las personas autorrealizadas Y en este segmento veremos cómo son las personas autorrealizadas Y tenemos aquí 13 características muy importantes De las cuales abundaremos para saber cómo son estas personas autorrealizadas Y luego pasar a cómo aman estas personas autorrealizadas Como número uno tenemos una percepción superior de la realidad ¿Qué es eso de una percepción superior de la realidad? Sí, o sea, me doy cuenta de que el mundo es mucho más que yo No soy yo todo el centro del mundo Tengo una visión de todo el sistema Pertenezco a un universo donde hay animales, hay plantas Una conciencia global Una conciencia global, o sea, soy parte de los seres humanos No soy nada más mi familia ni mi ciudad Soy algo más grande Ese más grande incluso puede llegar a niveles hasta superiores De Dios, por ejemplo Un maravilloso Y luego tienen una mayor aceptación de sí mismos, de los demás y de la naturaleza Estas personas se han dado cuenta que en la medida en la que ellos se reconocen Que ven la perfección que hay en ellos También se va desarrollando este sentido de aceptar lo que está a su alrededor De ver esta gran creación enorme Como algo que tiene derecho a existir Que tiene en sí misma un valor Un valor enorme Y entonces son personas que normalmente Atienen cuestiones ecológicas No andan desperdiciando las cosas No lastiman a la gente Respetan a los demás Los quieren, los cuidan Son conscientes de que son parte de todo ello Exacto Maravilloso Y también son personas en la tercera característica Con mayor espontaneidad Ajá ¿Por qué crees que sean espontáneos? Si ya me acepté Ya sé cómo soy Y además no es que esté haciendo yo algo malo Cuando yo quiero expresar mi sonrisa La expreso cuando quiero llorar Lloro Y no hay nada malo en eso Es como parte de fluir Estar fluyendo Entonces solamente me presento y existo tal cual soy Tal como soy Tal como soy Y entonces de esa forma Puedo dejar de fingir que soy alguien más Ok Y una característica Que nos va a checar mucho a varios Y varias Cuatro Una mayor capacidad Para darle un enfoque correcto a los problemas ¿Qué tal? Sí A veces Muchas personas Cuando tenemos problemas Creemos que los problemas Nada más nos pasan a nosotros Creemos que Bueno Pues Por algún azar del destino Dios me escogió a mí Para sufrir esto En lugar de esta visión Las personas autorrealizadas Lo que se dan cuenta Es que al ser parte de un sistema De un gran sistema Enorme Complejo Pues Hay una parte que les corresponde Y una parte que no Así que Se enfocan en eso que pueden cambiar Se enfocan en esas situaciones Diarias Que Pueden ellos Tener alguna injerencia Para entonces Modificar el cambio Y Dejan de pelearse con aquello Que no pueden cambiar Entonces Hablamos de que las personas Autorrealizadas Se enfocan más Hacia las acciones Hacia la responsabilidad Que quizá otras Que nos perdemos Ahí en el Híjole No sé qué hacer Y Se la pasan Dándole vueltas Al asunto Aquí van directo A la solución Quieren encontrarla Ponen toda su energía Y su enfoque En la solución Son constructores De soluciones Exacto Y no se victimizan No No se victimizan Acabas de decir La palabra Mágica Ok Luego tenemos La quinta característica Las personas Autorrealizadas Tienen una mayor Independencia Y deseo De intimidad Ajá Cuando hablamos De independencia Nos referimos A que Ellos son capaces De darse A sí mismos La mayor parte De sus necesidades Básicas Esto no quiere decir Que no necesiten De los frutos Que no necesiten La atención De alguien más Lo que quiere decir Es que esta mayor Independencia Los vuelve Más proactivos Hacia la solución De sus propios problemas Hacia la satisfacción De sus necesidades Y entonces No están esperando Que alguien venga Y les dé cosas Ellos van y buscan La solución No necesitan En este sentido Nanas O alguien Que los esté cargando Al contrario Se vuelven Personas Más bien Dadoras Personas que Que dan Estoy escuchando Que son personas Que se hacen responsables Plenamente de sí mismos Así es Y si lo ponemos En el ámbito De este programa Ellos ya recuperaron Con su poder personal Ok Y la otra característica Estas personas Autorrealizadas Tienen una mayor Autonomía Y resistencia A la Indoctrina Indoctrinación Indoctrinación Ajá ¿A qué se refiere La autonomía? Ser el autor De tu propia vida Ser ese Genio Que crea Desde Su propio ser Desde sus habilidades Desde sus talentos La vida Como él La quiere crear Entonces Se vuelve autónomo Porque además Ya es independiente Y como no necesitan Nadie más Muchas veces Incluso Me voy a regresar Un poco a la que Acabas de decir Requieren esos espacios De silencio interior Que es Esa intimidad No necesitan Estar en la bulla Estar en la fiesta Porque ellos ya Satisfacieron Esa necesidad De que los acepten Para ir al siguiente nivel Entonces necesitan Un silencio Y en ese silencio Encuentran Esa Parte Suya Natural Espontánea Que genera La nueva manera De expresión De quienes De quienes son De su ser completo Me estás diciendo Que además de todo Saben estar consigo mismos A solas Y lo disfrutan Si No le tienen miedo A la soledad Como algunos amigos Que conozco Que dicen Ay no No puedo estar solo Y entonces Tengo una amiga Que anda con un fulano Con otro Y con otro Solamente por no estar solo Eso no Sería un comportamiento Típico de una persona Autorealizada Ok Ya se empieza a ver Que tendría que ver esto Con el amor Y las personas Autorealizadas Déjame ir con la última parte De la resistencia A la indoctrinación Cierto Quiere decir que Ellos saben Quienes son Se aceptan Como son Y entonces No llega cualquier persona Y les quiere vender Algo barato Una nueva creencia Una nueva forma De ver las cosas Y la compran Así tal cual Más bien Al ser ellos Conscientes Razonan Se conocen Saben que funciona Para ellos Que no funciona Entonces Son capaces De tomar Lo que les Lo que les hace sentido Lo que es bueno Para ellos Y rechazar lo que no Podríamos decir Que ellos Se dicen a sí mismos Y saben que decirse A sí mismos Y toman Del exterior Lo que les es constructivo Y tienen La habilidad De desechar Aquello que no Es función en su vida Así es No son fácilmente Influenciables Es así Sí exactamente Y además Hay algo Fundamental Además de que Toman lo mejor Para ellos Dan lo mejor Para los demás Que esa es una De las características Fundamentales De este tipo De personas Ok Vamos a la característica Número 7 Las personas Autorealizadas Tienen una mayor Frescura De apreciación Y riqueza De reacción Emocional Al estar más En contacto Consigo mismos Estas personas Se conocen bien Saben Que pueden dar Que tanto Afectan Al entorno Y que tanto no Y entonces Se vuelven más sueltas Más libres Y como dices Tú Fluyen Maravilloso Ocho Una persona Autorealizada Tiene Con mayor frecuencia Experiencias Superiores Sí ¿Qué es una experiencia Superior? Le han llamado A este tipo De experiencias Experiencias Descumbres Le han llamado Estar fluyendo Estar en el presente En el aquí Y en el ahora Todos estos son como Muy parecidos Casi sinónimos Entonces estas personas Al estar en contacto Consigo mismos Logran Abstraerse De todo lo demás Centran su atención En lo que les interesa Y ahí están Con todo suceso Por eso están Como que más Más en el presente Y eso les provee Experiencias De un nivel superior Del estar aquí Y ahora Plenamente Exactamente Estar en el presente Te conecta Con cosas que Cuando estás pensando En lo que me hicieron En el Viviendo en el pasado O en el futuro Ay Ojalá que se haga mi plan Pierdes el disfrute Del día a día Tenemos otra Característica más Y las personas Autorrealizadas Tienen una Mayor identificación Con la especie humana Se parece un poco A lo que ya has dicho Pero Que hay que agregar aquí Si Se saben humanos Saben Que les duele Y que les duele A los demás Entonces se vuelven Personas muy cuidadosas Muy amorosas Empáticos 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 Y simpáticos Ok Y una persona Autorrealizada Tiene Mejores relaciones Interpersonales Ajá Que quiere decir Que como está En constante mejoramiento Sabe Cómo tratar A los demás Sabe Sus áreas Ocultas Sus áreas Ciegas Oscuras Y Al conocer Esas áreas Aunque no las haya Desarrollado Completamente Porque La autorrealización Es un proceso No es Una meta Como tal Entonces Es más difícil Que puedan lastimar A alguien Se comunican mejor Hacen acuerdos Los cumplen En eso En eso radica El mejoramiento De las relaciones Iván No aman No aman Esas personas Autorrealizadas Ajá Pueden visitarnos En nuestro Facebook Tu Poder Personal Nos vemos en un momento Tienes En el fondo De tu corazón Te encuentres con la curación Te encuentras 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 con la curación